Un próspero día para ti. ¿Cómo estás? Soy Natalie Sanz, facilitadora, terapeuta y coordinadora de Herramientas para el Éxito, una organización de desarrollo y transformación personal y empresarial desde el ser. Hoy continuamos con la lectura y reflexión del libro Piense y hágase rico, del autor Napoleón Gil. La riqueza y la realización personal al alcance de todos. Vamos a leer desde la página 148 a la 160. Y ahora iniciamos con la oxigenación de nuestra mente, con este centramiento para que se enfoque y saque el mayor provecho de esta lectura. Así que allí donde estás vamos a tomar una respiración profunda, vas a sonreír, sonríe más y sueltas. Muy bien. Nuevamente inhalas. Y vas a decirte, coloco mi disposición a avanzar y lo hago. Y sueltas. Nuevamente inhalas. Tomo lo mejor de esta lectura para mí en armonía con todos y todo. Y sueltas. Eso es. Muy bien. Organización de un equipo de trabajo. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Samuel Adams y él se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus respectivas provincias. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las trece colonias podría ayudar a conseguir la coordinación de esfuerzo que tanto necesitaban en cuanto a la solución de sus problemas. Dos años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Bosto, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la asamblea en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Eso constituyó el principio de la organización de un poder mucho más amplio destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. De este modo, se organizó el equipo de trabajo que estaba compuesto por Adams, Lynn y Hancock. El comité de correspondencia fue organizado hasta ese momento. Los ciudadanos de las colonias habían llevado a cabo una desorganizada oposición física contra los soldados británicos a través de incidentes similares a los tumultos de Bosto. Pero de todo ello no se había derivado ventaja alguna. Sus agravios individuales no habían sido consolidados bajo un equipo de trabajo. Ningún grupo de individuos tenía puestos sus corazones, mente, alma y cuerpos juntos en una decisión concreta para solucionar de una vez por todas sus problemas con los británicos hasta que Adam, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar alguna planificación y a formar equipos de trabajo propios con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. Una decisión que cambió la historia. La corona nombró a Gahe para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador consistió en llamar a Samuel Adams por mediación de un mensajero con el propósito de que cesase en su oposición debido al temor que le inspiraba. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación mantenida entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gahe, y el propio Adams. Coronel Fenton ha sido autorizado por el gobernador Gahe para asegurarle, señor Adams, que el gobernador ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intentó a ganarse Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que abandone usted su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley de Enrique VIII, por la que se puede enviar a Inglaterra a las personas para que allí sean juzgadas por traición o encarceladas a discreción del gobernador de una provincia. Pero si usted cambia su línea de política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones. Cesar en su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente, había llegado el momento en que Adams se veía obligado a tomar una decisión que podía costarle la vida. Adams insistió en que el coronel Fenton, bajo la palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que él dijera. La contestación de Adams fue, Dígale al gobernador Gaje que confío desde hace mucho tiempo en estar en paz con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Gaje que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Cuando el gobernador Gaje recibió la cáustica respuesta de Adams, montó en cólera y promulgó una proclama en la que se decía, El abajo firmante, en nombre de su majestad, ofrece y promete su más gracioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas de naturaleza demasiado flagrantes no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podríamos decir que tanto Adams como Hancock se encontraban en dificultades. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión igualmente peligrosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez todos estuvieron presentes, Adams cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó de que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y a la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafía claramente a la corona. Encerrados en aquella habitación, había dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que debían establecerse acuerdos a través del comité de correspondencia para convocar al primer congreso continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha, es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar un congreso continental, tampoco se habría llevado a cabo la firma de la declaración de la independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo congreso se celebrara, otro líder que se encontraba en otra parte del país se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar el texto Visión sucinta de los derechos de los derechos de la América Británica, se trataba de Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Dumont, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara este texto, Jefferson fue informado de que había una orden de perseguirlo por alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que se ha hecho clásica desde entonces Si esto es traición, que sea la mayor de todas Fueron hombres como estos los que sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias Dando inicio así, dando inicio así a la apertura del primer congreso continental Que continuaron celebrando cada año hasta que el 7 de junio de 1776 Richard Henry Lee se levantó Se dirigió a la presidencia Y ante el asombro de la asamblea Presentó la siguiente emoción Caballeros Presentó la emoción de que estas colonias unidas son y deben ser por derecho Estados libres e independientes Absueltos de toda alianza con la corona británica Y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar La decisión más trascendental jamás escrita sobre papel La asombrosa emoción de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia Finalmente, después de días de discusión Volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró con una voz clara y firme Señor presidente Hace días que llevamos discutiendo este tema Es el único recurso de acción que podemos seguir ¿Por qué entonces retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando? Que este día feliz De nacimiento a una república americana Que se levante no para devastar y conquistar Sino para restablecer el reino de la paz y de la ley Antes de que se votara su moción Lee fue llamado a Virginia Debido a una grave enfermedad familiar Pero antes de marcharse Dejó la causa en manos de su amigo Thomas Jefferson El cual le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable Poco después El presidente del Congreso, Hancock Nombró a Jefferson Presidente de un comité que se dedicaría a redactar la Declaración de Independencia El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento Que cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas Significaría una condena de muerte para todos los firmantes En el caso de que las colonias perdieran en la lucha Que sin lugar a dudas estallaría entre ellas y el Reino Unido Se redactó el documento y la versión original del mismo Fue leída el 28 de junio ante el Congreso Durante varios días se discutió, alteró y preparó su redacción definitiva El 4 de julio de 1776 Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea Y sin el menor temor en la voz Leyó la decisión más trascendental Escrita sobre papel Cuando en el curso de los acontecimientos humanos Se hace necesario Que un pueblo disuelva los lazos políticos Que lo han conectado con otro Y asuma entre los poderes de la tierra El estado separado E igual a que las leyes divinas y naturalezas le dan derecho Un respeto decente por las opiniones de la humanidad Exige que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación Cuando Jefferson hubo terminado de leer Se votó la aprobación del documento Que fue aceptado Y después de los 56 hombres presentes Lo firmaron Cada uno de ellos ponía en juego su propia vida Con la decisión de estampar su firma en aquel papel Gracias a esa decisión Una nación surgió a la existencia Una nación destinada a aportar para siempre A la humanidad el privilegio De tomar sus propias decisiones Al analizar los acontecimientos que produjeron De la declaración de independencia Podemos estar convencidos de que esta nación Que ahora ostenta una posición de respeto y poder Entre todos los demás países del mundo Fue el fruto de la decisión De un equipo de trabajo Compuesto por 56 hombres Observe bien El hecho De que su decisión Fue lo que aseguró El éxito a los ejércitos de Washington Porque el espíritu De esa decisión Estaba en el corazón De cada uno de los soldados Que lucharon con él Y sirvió Como un poder espiritual Que no reconoce Lo que es El fracaso Observe también Y para mayor beneficio personal Que el poder Que dio la libertad A esta nación Es el mismo poder Que todo individuo Ha tenido que utilizar Para alcanzar su autodeterminación Este poder Está hecho a partir De los principios Descritos en este libro No resulta difícil Detectar En la historia De la declaración De independencia Al menos seis De esos principios Deseos Decisión Fe Perseverancia Equipo de trabajo Y planificación Organizada Sepa lo que quiere Y en general Lo conseguirá A través de toda esta filosofía Se encuentra La sugerencia De que el pensamiento Apoyado Por un fuerte deseo Tiene una tendencia A transformarse En su equivalente físico Tanto en esta historia Como en la de la organización De la United States Steel Corporation Hallamos una descripción Perfecta Del método Mediante el cual El pensamiento Produce esta asombrosa Transformación En su búsqueda Del secreto Del método No espere Milagro alguno Porque no los hay Solo encontrará Las eternas Leyes De la naturaleza Esas leyes Están disponibles Para toda aquella persona Que tenga la fe Y el valor suficiente Para utilizarlas Pueden ser empleadas Bien para aportar libertad A una nación Bien para acumular riquezas Quienes toman decisiones Con rapidez Y de un modo definitivo Saben perfectamente Lo que quieren Y en general Lo consiguen Los líderes En todos los ámbitos De la vida Son personas Que deciden Con rapidez Y firmeza Esa es la razón Principal Por la que Se han convertido En líderes El mundo Tiene la costumbre De abrir paso Al hombre Cuyas palabras Y acciones Muestran que sabe A dónde se dirige La decisión De un hábito Que suele aparecer Ser en la juventud El hábito Adquiere permanencia A medida que el joven Pasa por la escuela El instituto Incluso en la universidad Sin una definición De propósito El hábito De la indecisión Acompaña al estudiante Cuando el trabajo Cuando inicia el trabajo Que elige hacer Si es que lo elige En general El joven Que acaba De terminar Sus estudios Busca cualquier trabajo Acepta El primero Que se le ofrece Porque ha caído En el hábito De la indecisión 98 De cada 100 personas Que trabajan En la actualidad A cambio De un salario Ocupan Los puestos En los que Están Porque les faltó Firmeza De decisión Necesaria Para planificar Cómo alcanzar Un puesto Determinado Así Como el conocimiento Acerca de cómo Elegir El jefe La firmeza De decisión Exige siempre Valor Y a veces Incluso Mucho valor Los 56 Hombres Que firmaron La declaración De independencia Pusieron sus vidas En juego Cuando decidieron Estampar Sus firmas En aquel documento La persona Que toma La firme Decisión De conseguir Un puesto De trabajo Determinado Y De que la vida Le pague El precio Que pide No pone en juego Su vida Con esa decisión Lo único Que se juega Es su libertad Económica La independencia La independencia Financiera La riqueza Un negocio Deseable O un buen Puesto Profesional No se encuentran Al alcance De la persona Que descuida O rechaza La expectativa La planificación Y la exigencia Y la exigencia De esas mismas Cosas El que desea Obtener riquezas Con el mismo Espíritu Con el que Samuel Adams Desea Obtener la libertad Para las colonias Seguro Que terminará Por acumular Una gran fortuna Capítulo 9 Perseverancia El esfuerzo Sostenido Necesario Para mover La fe El octavo Paso Hacia la riqueza La perseverancia Es un factor Esencial Para el procedimiento De transformar El deseo En su equivalente Monetario El fundamento De la perseverancia Es la fuerza De voluntad Cuando la fuerza De voluntad Y el deseo Se combinan Adecuadamente Forman Una asociación Irresistible En general A los hombres Que acumulan Grandes fortunas Se les consideran Personas frías A veces Despiadadas Incluso A menudo Son mal interpretadas Lo que tienen Lo que tienen Es fuerza De voluntad Que ellos Combinan Con la perseverancia Utilizando Ambas cosas Para apoyar Sus deseos Y asegurarse Así el logro De sus objetivos La gran mayoría Es para el carácter Si usted está siguiendo Conseguirlo Puede leer Se trata Se trata De una debilidad Que puede superarse Mediante El esfuerzo La facilidad Con que se venza La falta De perseverancia Dependerá Por completo De la intensidad Del deseo De cada cual El punto De partida De Todo el logro Es el deseo Téngalo Téngalo En cuenta Constantemente Unos deseos Débiles Llevan consigo Unos resultados Débiles Del mismo modo Que un fuego Pequeño Produce un poco Calor Muy poco Calor Si le parece Que le falta Perseverancia Remédielo Construyendo En su interior Un fuego Mucho más Intenso Por debajo De sus deseos Continúe Leyendo Hasta el final Y luego Vuelva al capítulo Dos Y empiece De inmediato A llevar a cabo Las instrucciones Que allí se dan En relación Con los seis pasos La avidez Con la que Siga esas instrucciones Indicarán Con claridad Lo mucho O poco Que desea Acumular dinero Si descubre Que siente Indiferencia Ante ello Le aseguro Que no ha adquirido Todavía La conciencia Del dinero Y que Debe poseer Antes De poder Estar seguro De acumular Una fortuna Recuerda Que también Esta conciencia De dinero O Esta parte De fortalecer Y mejorar Tu área financiera También Cuando hay Estas Estos obstáculos Esta falta De perseverancia Es porque No hay una Alineación En todos los niveles En tu mente Subconsciente Y es importante Allí Trabajar Para programar Esto Para cambiar Esta Información Y esas conexiones Que hay en tu mente Relacionadas Con el dinero Las fortunas Las fortunas Gravitan De un equipo De un equipo De trabajo Su mente Subconsciente Actúa Actúa Continuamente Tanto Si usted Está despierto Como si duerme ¿Tiende usted A la conciencia Del dinero O A la conciencia De la pobreza? No le serán De ningún valor Los esfuerzos Espasmódicos U ocasionales Para aplicar Las reglas Si desea Obtener resultados Tiene que aplicar Todas las reglas Hasta que esa aplicación Se haya convertido En un hábito Fijo De ninguna Otra forma Podrá desarrollar La necesaria Conciencia Del dinero La pobreza Es atraída Hacia la persona Cuya mente Es Favorable A ella Mientras Que el dinero Es atraído Hacia la que Se ha preparado Deliberadamente Para atraerlo Y después Y según Las mismas Leyes La conciencia De la pobreza Se apodera De la mente Que no se ocupe De la conciencia Del dinero Una conciencia De la pobreza Se desarrolla Sin aplicación Consciente De hábitos Favorables A la misma La conciencia Del dinero En cambio Se ha de crear A menos Que uno Haya nacido Con ella Comprenda El complejo Significado De las afirmaciones Que se hacen En el párrafo Anterior Y habrá entendido La importancia De la perseverancia En la acumulación De una fortuna Si no existe Perseverancia Se verá derrotado Incluso Antes de que Haya empezado Con la perseverancia Seguro que ganará Si alguna vez Ha experimentado Una pesadilla Se dará cuenta Del valor De la perseverancia Se encuentra Usted en la cama Medio despierto Con la sensación De estar a punto De ahogarse No se siente capaz De volverse De lado Ni de mover Un solo músculo Se da cuenta De que tiene Que recuperar El control De su cuerpo A través De un esfuerzo Perseverante De fuerza De voluntad Se las arregla Al fin Para mover Los dedos De una mano Mientras continúa Con el movimiento De los dedos Extiende Su control A los músculos De un brazo Hasta que puede Levantarlo Luego De la misma manera Consigue el control Del otro brazo A continuación Logra controlar Los músculos De una pierna Y luego De la otra Por último Y con un supremo Esfuerzo De voluntad Recupera El control Completo De su sistema Muscular Y entonces Logra escapar De su pesadilla El truco Se ha efectuado Paso a paso ¿Cómo liberarse De la inercia mental? Es posible Que le sea necesario Librarse De su inercia mental Debe hacerlo Mediante Un procedimiento Similar Con movimientos Lentos Al principio Para luego Aumentar Poco a poco Su velocidad Hasta recuperar Un control Completo Sobre Su voluntad Sea perseverante Sin que importe La lentitud Con que se mueve Al principio Con la perseverancia Llegará Al éxito Si Selecciona Con cuidado A su equipo De trabajo Encontrará En él A una persona Por lo menos Que le ayudará En el desarrollo De la perseverancia Algunos hombres Que Han Acumulado Grandes fortunas Lo hicieron Impulsados Por la necesidad Desarrollaron El hábito De la perseverancia Porque fueron Impulsados Por las circunstancias Y tuvieron Que llegar A ser Perseverantes Quienes Han Inculcado Y han Cultivado El hábito De la perseverancia Parecen Disfrutar De una especie De seguro Contra el fracaso No importan Las veces Que se vean Derrotados Siempre Terminan Por subir El último Peldaño De la escalera A veces Parece Como si Existiera Un guía Oculto Cuya tarea Consistiera En poner A prueba A los hombres Por medio De toda clase De experiencias Descorazonadoras Aquellas Aquellos Que después De la derrota Se levantan Y siguen Intentando Llegar Terminan Por lograrlo Entonces El mundo Se entera Y grita Bravo Sabía Que lo conseguirías El guía Oculto No permite Que nadie Disfrute De grandes Logros Sin pasar Por la prueba De la perseverancia Quienes No la superan También Llegan A donde Quieren Llegar Tampoco Llegan A donde Quieren Llegar Aquellos Que la superan Se ven Recompensados Por su Perseverancia Como compensación A ella Reciben La consecución Del objetivo Que han Seguido Y han Estado Persiguiendo Pero Eso no es Todo También Reciben Algo Mucho Más Importante Que la Compensación Material El conocimiento De que Cada Fracaso Llega Consigo La semilla De una Ventaja Equivalente Muy bien Hasta aquí Hemos llegado Con la lectura Del día De hoy Hemos llegado A la página 160 Recuerda Esta parte De la Perseverancia Porque es Clave Para todo Lo que Quieras Alcanzar En tu Vida Todo Está allí Para ti Lo importante Es seguir Ese Enfoque Seguir Continuamente En ese Enfoque Sin Distraernos Si no Continuar Por ese Camino Hasta el Final Bueno Te mando Un gran Abrazo Bendiciones Que tengas Un maravilloso Día Un maravilloso